La Segunda Guerra Mundial Holocausto Los campos de concentración al descubierto Debemos salvaguardar la existencia y la reproducción de nuestra raza Así como la pureza de nuestra sangre Ahora creo que estoy actuando en afinidad con el Creador Puesto que al luchar contra el judío Estoy luchando por la obra del Señor Adolf Hitler